La Ciudad de las Nubes Verdes se convertirá por tercera vez en la Ciudad Deportiva del Departamento. Para este 11 de noviembre se realizará la tercera versión de la carrera atlética 10K. Hace tres años nació esta idea, y la idea nuestra de la que se encuentra Hugo León Zogiménez, uno de los grandes atletas y cines del país, la idea nuestra es posicionar esta carrera, que casi es la única que se desarrolla a 3.000 metros de altura, es la única. Y el municipio de Ipiales cada vez más debe comprometerse para que esto sea una realidad, una carrera en la cual participen muchos atletas de diferentes regiones del país y de fuera del país. Ya estamos en este momento con el presidente de la Liga de Atletismo, Oscar Pinta, haciendo las gestiones con la Federación Colombiana, para que el día de la carrera se hagan participes ya atletas federados de mayor nivel, que también brinden un espectáculo diferente a la gente que nos gusta, la actividad física y el deporte. Independientemente de la participación de los trabajadores de las empresas afiliadas, de nuestros beneficiarios a quienes está dirigido principalmente la carrera. La invitación es para que la comunidad participe de esta bonita carrera en su tercera versión este próximo 11 de noviembre.